Bueno Luis, seguimos trabajando aquí en la Villa 1114, en Bajo Flores, cubriendo lo que fue el asesinato de una abuela, sangre fría por un simple celular. Estamos con Lourdes, bueno, que ahora justo está atendiendo un llamado. A ver, recordemos, Nacho, que le arrebataron el celular, lo mataron y todos los vecinos salieron intentando reanimarlo, sin suerte. Claro, de hecho ha tomado una buena decisión el canal La Nación Más de no querer compartir las imágenes en las que se le hace a RCP a Nahuel, porque la verdad es que son muy fuertes. Ignacio, cuando estaban hace un ratito haciendo a Lourdes, preguntaban de la marcha del día de hoy y de la marcha del día de ayer, porque hay que decir algo, mañana 16.15 se juega San Lorenzo Huracán en ese estadio, 400 efectivos va a haber por el clásico, no tiene nada que ver con este hecho, reiteramos, 400 efectivos por San Lorenzo Huracán, 16.15 mañana, y si mañana se hace una marcha, eso puede complicar bastante, ¿no? Bueno, una de las ideas es hacer una protesta para que tome notoriedad, para que se vea aún más. Bueno, Lourdes, a ver, estamos con Lourdes, bueno, vamos a tratar de sacarte poco tiempo, sabemos que tenés el velatorio en unos minutos, contame cómo está vos, cómo está la familia. Y bueno, mal, mal por lo que pasó con mi hijo. ¿Cómo era Nahuel? Bueno, Nahuel era un chico sano, Nahuel estudiaba, estaba en la casa, se dedicaba a estudiar mi hijo. Eso era Nahuel, un chico bueno, sano. Lo único que hacía es hacer, estudiar, tenía, quería hacer tantas cosas, trabajar, quería, este, me decía, mamá, yo voy a estudiar. Este fin de semana no teníamos que ir a Temaiquén, estaba ahorrando. ¿Ven a Temaiquén este fin de semana? Se estaba ahorrando su plata que le regalaban sus tíos a veces para su cumpleaños, una cosa, le regalaban, él lo ahorraba, no gastaba, me decía, mamá, nos vamos a ir, yo les voy a invitar y ahora no voy a poder ir con mi hijo. Teníamos que ir este fin de semana con él. Hace mucho que veníamos diciendo, vamos a ir a pasear, porque en las vacaciones no habíamos ido. Bueno, te escucha Luis Novaresio. Hola Lourdes, te mando un gran abrazo. Contame cómo está compuesta tu familia, Lourdes. Bueno, nosotros somos tres, mi marido, mi hijo y yo. ¿Tu único hijo es Nahuel? Sí. Y contame, contame qué haces vos en la vida, Lourdes. Yo vivo acá, en la villa. ¿Y tu marido tiene...? No, trabajo por otro lado. Trabaja por otro lado. Sí. ¿Qué les hace falta? ¿De qué manera podemos ayudar los Lourdes? No sé, en este momento, la verdad. ¿Fue alguien a darles una mano? Qué sé yo, el intendente, alguien de algún ministerio, ¿fue a darles una mano? No, nadie se acercó, nada. Nada. Hoy hablábamos con la tía, no sé si es tu hermana, con otros vecinos que decían que desde que la gendarmería se fue allí, el barrio se puso imposible. Sí. Dicen que se fue hace dos meses. Nosotros no pasábamos por acá, andábamos por otro lado. Y Nahuel se manejaba en colectivo, no sé por qué ayer. Vino caminando del colegio. Salió más antes y diría, capaz, pues... Hablale, Lourdes, a las autoridades, a los que tienen que evitar que se produzca otro caso como el de Nahuel. Decirle lo que quieras. Sí, yo le digo a las autoridades que lo único que quiero es que se haga justicia por mi hijo, que no salga. Eso es lo que quiero. Que no salga y que no le pase a otro chico como le pasó a mi hijo. Que no salgan de la cárcel. Que pongan más seguridad acá. Claro, que no salgan de la cárcel. Que no haya beneficio el dos por uno. Porque él ya había salido él. Claro, claro. Y sí, sale a hacer maldades. No sale a hacer su vida, una vida bien como nosotros. Nosotros somos gente trabajadora. Mi hijo estudiaba. Nosotros trabajamos, llegamos a la casa. Esa era nuestra vida. Vos naciste acá, Lourdes, aquí en... No, yo no. Yo vivo hace 20 años acá. ¿Y de dónde sos? Yo soy boliviana. ¿Y te viniste acá a buscar un sueño de una vida mejor? Sí, se podría decir que sí. ¿Pensaste en algún momento decir, me voy, me vuelvo a Bolivia? Yo sí quise irme, pero mi hijo, como nació acá, él no se quería ir. Porque tenía acá los amigos. Prácticamente no se quería mover de acá. Él estudiaba acá. Hacía su vida normal, como cualquier otro chico. Ahí está. Bueno, Lourdes, de verdad, de corazón, conta con nosotros para lo que podamos ayudarte. Lo que sea, nos avisas. Y si querés decir algo más, ahí está tu cámara para que puedas decirlo. Solo quiero justicia. Nada más que justicia. Nada más. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Gracias, Nacho, también. Luis, a las 12 del mediodía del velatorio, ¿sí? A las 12 del mediodía del velatorio. Va a haber a las 6 de la tarde una convocatoria de los vecinos pidiendo que vuelva a la Gendarmería. Ni más ni menos. Que vuelva a las 6.